Mira, pues tenemos muy poco, tenemos poco insumo que vamos de alguna manera tratando de eficientar el consumo en el caso de que vemos pacientes sospechosos. Pero te decía, si esto nos llega a rebasar no va a haber insumo que nos alcance. Por eso es la petición y la solicitud, pues a las personas que tengan esa buena voluntad de apoyarnos con insumos, como son cubrebocas N95, cubrebocas Tricapa, Gocles, equipos de protección especial. Pedimos que todas las personas que pudieran apoyar en donación con insumos para que nosotros podamos tener el mayor insumo posible ante una situación que se pudiera dar en el hospital. No queremos que nos donen el dinero, queremos que nos donen los insumos de todo lo que necesitamos, como son guantes, cubrebocas, batas desechables, Gocles, gorros, botas desechables. Todo lo que pudiera estar al alcance de la ciudadanía, de los empresarios de acá de la región del Istmo, pues que nos hicieran esa donación al hospital. Del gobierno federal a un directo no tenemos nada, todo lo que tenemos es lo poco que nos ha dado de nivel estatal y que nos está llegando, pero por pequeñas cantidades.